El 1911 El jueves 20 de abril como a las tres de la tarde Murió Don María, no perecen las manos de un cobarde ¡Ata mis amigos, se vieron! Salve las tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos, perdieron su dinero Fue Don Domingo de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Mariano Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de corredones Isidro Pérez decía nos pegaron a la mala Si bien hablan por derecho, otro gallo les cantará Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida